¡Au! ¡Oye, Vexo! ¡Au! ¡Au! ¡Estoy protegiendo! ¡Au! ¡Estoy protegiendo! ¡Au! ¡Y mi protección! ¡Au! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más y estamos muertos! ¡Suscríbete al canal! va pues bueno vamos a empezar el modo historia de sonic en los juegos olímpicos y sonic mira ya hemos llegado a tokio sede de los juegos olímpicos 2020 exacto seguro seguro que toda la ciudad está emocionada sabes cómo funcionan los juegos olímpicos si le echamos otro vistazo al llegar si le echamos otro vistazo a las revas antes de llegar suena genial a zakuza si se ve muy bien con que si es tokio hay alguna instalación deportiva por aquí tiene que haberla aún no me creo que vayamos a participar en los juegos olímpicos es un honor enorme nos van a nos van a estar mirando personas de todos los rincones del mundo es más que probable que ganas de que es más que probable que ganas de que empiecen oye y si hacemos turismo en por la ciudad mientras calentamos quiero jugar y calentando venga venga aquí es esto tokio sky 3 esto se ve diferente salto desde tokio wow mira tales una torre gigante es la tokio sky 3 la torre de la radiodifusión más alta del mundo con sus dime o macho siendo tan alta las vistas desde arriba serán alucinantes o crees wow en serio tenemos que subir sí o sí ok es un los controles no son tan bueno es un poco difícil pero se puede no es imposible venga vamos a jugar todos los mapas que se puedan incluso vamos a comprar la aplicación para jugar más venga es un poco diferente que dice que este se gira ajá como nos lanzamos no lo sé creo que no funcionó guapa guapa y guapa con los saltamos Este de aquí aún tiene una plaza libre. ¿Por qué no te apuntas, Sonic? ¿Un crucero por el río? Admito que suena divertido. ¡Pues sube a bordo! Nosotros seguiremos haciendo un poco de turismo mientras tanto. A ver, es que hacia dónde tengo que tocar. Por aquí, así. ¡Ah, ok! Ok, ya entendí, ya entendí cómo hacerlo. Por aquí, va. ¡Yep! Ok, alevamos más. ¡Listo! ¡Venga! Hasta arriba y ¡pum! No estuvo mal, ¿eh? Pudo haber sido mucho mejor, pero... Estuvo bien. Dice, este paseo por el río no está nada, pero nada mal. Odiaba... Odiaba tener... Odiaba tener que estar ahí. ¿Qué hace aquí? ¿Metal Sonic? Dudo mucho que haya venido a relajarse viendo el paisaje. ¡Venga, Metal Sonic! ¡Estoy listo! ¡Le vamos a ganar a Metal Sonic sin problemas! Los mismos controles... Sal con un acelerón, los mismos controles habituales. ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! Es que pensé que no estaba funcionando. Vamos a reintentar, ¿ok? ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Le hemos ganado a Metal Sonic, nueva marca personal! ¡No te andas con rodeos, eh! Algunas cosas nunca cambian. Espera un momento. ¿Qué haces de aquí? Tengo un mal presentimiento. ¡Sonic! ¡Te estábamos buscando! ¡Jaze! ¿Estás bien? ¡Azakuza está en peligro! ¡Sígueme! ¡No hay tiempo que perder! ¡Azakuza está en peligro! ¡Wow! ¿Robotnik? ¡Robotnik se está apoderando de Tokio! ¡Parece que Eggman ha colocado una barricada alrededor del templo Sensoji! ¡Si Tokio es lo suficientemente grande para celebrar unos Juegos Olímpicos, también lo es para ser Eggman City! ¿Qué? ¡Espera a Eggman, te desafío! ¡Si te ganó, te irás para siempre! ¿O es que tenéis miedo de perder? ¿Perder yo? ¡Muy bien, acepta el desafío! ¡Te venceré! ¡Y Tokio será mía! ¡Vamos allá! ¡Mis espirros te harán morder el polvo, Sonic! ¡Si quieres rendirte ahora, es el momento! ¡Eggman, voy a hacer que te tragues tus palabras! ¡Vete preparando! ¡Venga! Dice, oye Sonic, parece que Eggman va hacia el templo Sensoji ¡Tienes razón, vamos para allá! Deberíamos echar un vistazo al resto de los edificios Por si los ha capturado por el camino ¡Ajo! Aquí vienen los movimientos, eh Golpe, patada, dediza para mover Da un toquecito para dar un paso rápido ¡Venga, Knuckles, acércate! ¡Venga, Knuckles! ¡Venga! ¡No! ¡Iba a hacerte lo mismo, Knuckles! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te voy a tumbar! ¡Vamos! 97 puntos, un golpe más Y estamos en la victoria ¡Qué ayuda! ¡Oye, Vector! ¡Me estoy protegiendo! ¡Au! ¡Estoy protegiendo! ¡Au! ¿Y mi protección? ¡Au! ¿Por qué no protege? ¡Au! ¡Au! ¡Ey! ¿Qué? ¡Au! ¡Oye! ¡Miren! ¡Eh! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Estamos muertos! Toma ¿Cómo lo sientes, Vector? ¿Cómo lo sientes? Ahora sí, Vector Ahora sí, Vector ¿Qué? Me noqueó completamente Toma Sí Vamos a hacerlo de nuevo a veces No lo hacemos de nuevo a veces, por favor Y boom, listo Y se desliza hacia los lados Sí, ya entendí Pero es que se mueve demasiado Déjame trabajar aquí Vamos, vamos Si se puede, Vector No me vas a ganar otra vez ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? A ver Quítate, quítate, por favor Es que no puedo apuntar bien No puedo No puedo, he perdido velocidad No es tan fácil Miren, no es tan fácil No sé en qué dirección me estoy yendo Segundo lugar No está mal, no estuvo mal Nueva marca personal Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado este video De ser así, por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y haré un segundo episodio Si comentan abajo En la sección de comentarios Haré un segundo episodio Donde estaré desbloqueando Más personajes Trataré de desbloquear Todos los personajes Por ejemplo Aquí tenemos a Tails Lo podemos desbloquear Pero lo haremos En el segundo episodio Ya que este video Ya es bastante largo Y nos vemos en el siguiente video ¡Saludos!